¿Qué estás escuchando, Heidi? La primavera que suena por todas partes. ¡Ay, la primavera suena! Abuelito, ¿me vas a dejar que vaya hoy a casa de la abuela? Sí, Heidi. El suelo ya casi está seco. No creo que haya ningún peligro. Puedes ir esta misma tarde si quieres. ¡Eva! ¡Eva, iré a casa de la abuela! ¿Cuándo te fundirás del todo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¡Ya vete de aquí, nieve! ¡Fúndete! ¡Primavera, ven pronto! ¡Vete de aquí! ¡Ya no te quiero, nieve! ¡Vete, vete! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué, pequeña? Los niños deben ser alegres y activos como tú. Eres Heidi, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está usted, señor? Oh, eres una niña muy gentil. Ya me lo habían dicho. ¿Está en casa tu abuelo? Ajá. Sí. Abuelito, te des una visita. ¿Qué? Buenos días, nos dé Dios, vecino. Buenos días, señor cura. Siéntese. Si no le importa hacerlo, en una silla incómoda. Gracias, se lo agradezco. Hace tiempo que no nos veíamos. Es verdad. He subido hasta aquí porque necesito hablar con usted. Supongo que ya se imagina de qué se trata, amigo mío. De su nieta Heidi. Estoy seguro de que nos entenderemos. ¿Cómo? Dígame qué piensas hacer con ella. Es muy importante que yo lo sepa. Heidi, ve a atender a las cabras. ¿Quieres? Llévales un poco de sal. Sí, abuelito. Esa niña hubiera debido ir a la escuela hace más de un año, ¿no crees? Lo más tarde, este último invierno. Eso pensamos todos. Y a pesar de las cartas que le hemos escrito, el maestro, sobre todo, usted nunca ha contestado. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus intenciones respecto a su nieta? No me hagan cosquillas. No quiero que Heidi vaya a la escuela. Eso es todo. No me hagan cosquillas. Gracias.